continuamos con esto no es radio dijo que 20 años no son nada jose jose para estar con una de 20 dijo que 40 y para mucha gente 50 años no son nada para los hombres 50 años no son nada pero recuérdese a una mujer para que usted vea lo mucho que son 50 y tener 50 años de manera interrumpida en el humor no sólo es un mérito no sólo es una gran carrera sino tener 50 años siendo el mejor comediante de la república ariel te pasaste se fue lejos el mejor victoria buenos días buenos días hoy la mañana como yo le dije que anote a ver si rompimos récord hoy yo creo que sí cuando yo salí de casa las iguas estaban en pijama de verdad que un honor para nosotros y quererle preguntar que hoy un amigo suyo extinto ya ha ido a distiempo usted se checha con él el gran milton peláez entra por él a un programa llamado el show de las noticias y desde aquí hasta la fecha usted suelto la ingeniería yo probé acá pero estoy chulo como ha sido su vida después de aquí porque para nosotros hay que quitarse el sombrero nosotros que no son humoristas y lo que lo usan o si no va a inclinarse quien tiene su cabello todavía miren como usted tiene el cabello todavía hoy obligados de calvo casa la victoria me ha crecido la frente no ha dejado de crecer inteligencia no hay que andar con la con la mano un tal de alcohol para y los muchachos que se chupan un de hoy en borracho no no y estamos cumpliendo lo que dijo un presidente una vez no lo veo me lo unto mira tú visionario ese hombre como han sido estos 50 años bueno los primeros los primeros 50 estamos trabajando yo no iba a decir nada es la producción de ese show que es para celebrar los 50 añitos va a ser en la fiesta del hotel jaragua el día 4 de diciembre es un show pretencioso que yo me entero cuando los productores me dicen lo que va que va a tener orquesta, bailarines, personajes de los que yo he usado van amigos que han trabajado con quienes he trabajado juntos van como invitados yo le pregunté si tu iba a tener hologramas porque van tus amigos diablo diablo es con el del vaso diablo diablo miren un silencio ni Ariel se atreva tanto ah bueno señor no voy a vino a vestir a de su molos adiós negros cookie ¿quiénes van ahí? no sorpresa son invitados sorpresa claro ya me confirmó este michael jason don cookie pero usted no a ti normalmente ese tipo de show te lo montan porque tú eres muy sencillo en tu en tu manejo no lo que pasa es que es una producción con muchas muchos ingredientes entonces yo claro lo que yo voy a hacer yo lo preparo yo lo escribo pero me dicen el orden es este y entonces tú vas a hacer esto, esto, esto y esto ok y ya tengo yo que fajarme entonces hacer esto, esto y esto y esto ok lo que preguntaba Tolentino de Milton Peláez esa relación además de que eran compadres teníamos a un gran no solo humorista sino un gran guionista que tanta falta hace en la República Dominicana el mejor ¿cómo era esa relación entre ustedes? bueno de hermanos Milton fue el que me puso a mí en este asunto del picoteo del picoteo yo estaba estudiando ingeniería pero era Milton era mi hermano andábamos siempre juntos porque yo lo conocí a través de Jorge Tavera que estaba conmigo en el colegio que amistad de tan talentosa todo y yo y Milton cuando comenzó el programa de radio el show de noticias el que era con Freddy el que hizo que yo participara yo no sé nada de eso no, no, ven tú me escribió los primeros guiones de Chochueca que era un personaje muy famoso Chochueca de la mitología de Gasco ¿la mitología de qué? de Gasco ¿de dónde tú vienes? Chochueca ¿tú no lo conociste? no pero Chochueca es un hombre o mujer déjame ver tu cédula sí, Chochueca era un personaje famoso en la ciudad porque él vivía pendiente de todos los fallecimientos de todos los velorios los periódicos como antes ay, pero murió fulano sí, porque la funeraria estaba en la esquina Mercedes casi cerca del parque independencia ¿y se aparecía ya? no, ponían afuera una pizarra con los fallecidos de ese día y esa era la cartelera un personaje bueno yo voy a ver hoy el personaje se trataba el velorio fulano ese se dio bueno ah bueno, ahí van a dar buena comida perdamos pantas ay no el negocio de él era que en la casa él ayudaba con la silla las flores la cosa ay Jesús sí, y entonces cuando se iba el entierro le daban dinero le daban la ropa del difuso no no por Dios y le daban el hielo que le ponían ay no y él se lo vendía a los fríeros frío, frío con el hielo dame uno de limón recién muerto, por favor era un personaje real incluso el primer libro de la itindiana se llama La estrategia de Chochueca basado en ese personaje ¿saben ese personaje? ay Dios sí, mi mamá lo menciona mucho y mi papá también sí, yo lo conocí en el entierro de mi abuela apareció pero es verdad o por claro en una en una casa de esa de Ciudad Nueva que tenía el techo alto ese tigre hablaba así y retumbó eso se fue el entierro ay pero ¿cómo tú lo mezclas con astrología? ay Dios mío nada, ¿por qué? ¿quién fue el de Lea? ¿fue el tuyo o de Milton? de mezclarlo con ti que con predicciones no, yo yo me inventé ese pedacito de prediciones astrológicas pero ¿cuqui? y Orozco coperdió Orozco coperdió cuando yo veía eso ay a mí también porque era como oscuro ella estaba muy pequeña estaba muy pequeña te agarraba un foco ¿cómo era el escenario? te agarraba un foco apagaba la luz y un foco desde abajo aquí desde la luz se lo quitaba se lo agarraba en el pecho y todo ese deformaba la cara toda la cosa un rancho se llama rancho disparate ¿no? ¿cómo era? que tenía una finca un rancho el disparate el disparate que tenía todo vuelto así improvisado miren lo que lo que sucede comparte que dice don cooking gracias por don tu pregunta bueno ¿de dónde el personaje? atención humorista ¿sabes lo que ha pasado con el humor? porque yo me acuerdo yo primero veo en youtube lo pueden buscar historial el show de cooking paso el show del mediodía en la esquina caliente stand-by comedy porque los comediantes hoy en día han llevado la elitista al humor y eso no conviene mucho ese humor sale de los barrios que siempre hay un muchacho que hace un cuento y desde ahí lo convirtieron en humor sin embargo usted ha participado desde con Cecilia García y Freddy entré por tres luego no hay dos sin tres el show de cooking pero ¿qué significó para usted en su carrera entrar al show del mediodía? una escuela porque en el show del mediodía tuve la suerte de ser parte de un grupo de gente sumamente talentosa imagínate en ese grupo estaba Freddy Milton Luisito Martí Roberto Felipe mi compadre Boruga o Lolo sí entonces el distinto Polanco o Lolo o Lolo María Rosa Almanza María Julia entonces era un equipo como muy compenetrado teníamos una complicidad tan grande que ya uno de mirarse sabía por dónde iba el otro y tú tú sabías en ese momento donde tú estabas rodeado de que tú estabas o ahora es que tú puedes darte cuenta que eso fue como una era dorada en ese momento ustedes no caían en la escuela ninguno hicimos conciencia de eso porque no no nos considerábamos ustedes se vean como amigos amigos un grupo de amigos que se reunía ahí todos los días al mediodía a relajar porque ni siquiera guiones había porque era entre comedia al día no podía uno aprender un libreto entonces te explicaban esto es lo que va el tema es este comienza así y termina así ya y que cabe decir que en lo que decía que se llamaba la política es otra cosa la política es un arte la política es un arte que le puso la esquina hubo que poner un banco porque Cuquín hizo que Freddy se revolcara por el suelo él no sabía quién le iba a salir nada entonces falta una orquesta que no ha llegado entonces vamos a hacer la entrevista Freddy arrancaba para el estudio riéndose ya y se paraba en el estudio y él no sabía quién le iba a salir uno se iba para el armario a construir su personaje encontrar en el armario a ver qué te iba a poner que te iba a poner era así a ver Dios yo creo que lo que más hacía reír en el caso tuyo eran los nombres que tú le inventabas a los personajes eso iba a preguntar el éxito el éxito de ese segmento fue y la profesión la risa de Freddy sí cuando Cuquín le decía el nombre la profesión ahí quedó yo pelo gallo es que da vuelta motor motor de gallo rotizado yo soy el que le da vuelta a los pollos rotador rotador mecánico señores y era increíble a mí siempre me ha encantado porque cuando sobre todo cuando ustedes los dos uno lo ve o lo veía porque ahora uno lo ve otra vez en YouTube todo eso ustedes no se aguantaban las risas ustedes no fingían o sea tú te salías de tu personaje normal y te explotabas de tu risa y después volvían pero bueno por eso comenzó siendo una calle con un farolito y hubo que hacer un parque para que Freddy se sentara porque él no aguantaba se doblaba y a ver si había había días que encontrábamos dos dos charquitos de lágrimas en el suelo no ay señores hablando de de la importancia de la cultura dentro de del humor que también es algo que se ha perdido he tenido la oportunidad de trabajar en innumerables ocasiones con cooking y ver por ejemplo algo tan simple que él decía ven acá ese cuadro de la escenografía eso no puede ir ahí porque no va con la época que estamos tratando la obra de teatro que mucha gente tal vez no se podría percatar de eso y eso es por tu cultura que has tenido obviamente y que eso es algo importantísimo para mantenerse actualizado en el humor además cooking has hecho cine para mí la mejor actuación masculina de ese momento fue la tuya en la familia reina esa transición de ese personaje tan dramático como se dio eso con la dirección de Tito Rodríguez si bueno muchas gracias por su opinión pero era la primera vez que me ofrecían un papel así dramático serio y a mí me provocó eso era un desafío para mí deja ver yo creo que que puedo hacerlo y funcionó me dieron hasta premio 50 añitos atención país atención mundo cuente con nosotros allá y mi familia en presencia para apoyarle no solamente apoyarle sino que usted lo vale el 4 de diciembre en Teatro de la Fiesta del Hotel Aragua no se buscó usted problema cuando usted de manera extraordinaria usted invitaba al doctor Joaquín Balaguer nunca lo llamaron del palacio mire muchacho una vez y cuando comenzamos el procurador de esa época mandó una carta que estaba absolutamente prohibido imitar la igualdad del presidente está bien pero como a la semana volvió otra carta que sí que se podía después me contaron hace muchos años después una gente cercana al presidente Balaguer que él mismo lo llamó por teléfono y le dijo déjese muchacho tranquilo carajo ay me encantaba porque tú te metías así muy bien usted ha visto prácticamente casi cuatro generaciones de humor pasar no desde vida sino de humorista para no ponerlo más bien en una guagua pero tú comenzaste pasaron cuatro guaguas y todo tú comenzaste muy joven ahora calculando pero cuál ha sido cuál ha sido demás no me llevaban al estudio con tu biberón lo llevaron cargado por sus 50 años al ver esas cuatro generaciones que han pasado cuál ha sido la evolución que usted ha visto en el humor o involución bueno que el humor ha cambiado porque el humor es una caricatura de la sociedad y la sociedad ha cambiado no es la misma de la época del show del mediodía entonces el humor es diferente además estamos en la época del dembow y muchas de las comedias son así como el dembow el dembow ha llevado el humor a la música mejor dicho lo que ustedes hacían yo te entendí lo que ustedes hacían antes porque porque tú te burlas no 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 ya está riendo de lo bueno de su chiste lo que ustedes hacían antes que eran canciones humorísticas hoy se ha convertido en canciones normales sí sí yo no diría que son canciones ah bueno don cookie ustedes eran como los rockstar de esas épocas junto con los merengueros piénsalo no pero se portaban mal eran tremendos bueno era un grupito que se divertía se divertía cuando tú hablas de diversión es diversión sana para toda la familia o que incluyo no no tú sabes que era un grupo tan unido que nos divertíamos también fuera del programa o sea para nosotros el programa era una fiesta ok pero cuando salíamos de ahí también hacíamos nos quedábamos juntos a veces yo me acuerdo una vez que salimos del show del show del mediodía que hay fulano nos invitó a una parrilla una parrillada que tenía un restaurante de ahí nos fuimos como a las 10 de la noche y entonces alguien en la mesa dijo pero eso es más lejos que Asua y otro dijo Asua pero Fernandito está tocando diablo y cogieron para Asua y arrancábamos a las 10 de la noche me acuerdo yo carretera vieja señor hagamos eso aquí don Kuki una pregunta y como usted pudo llevar ese estilo de vida así tan aventurista tan lindo con la familia que tuvo que tiene bueno si por suerte Clemen se encargaba de un muchacho estaba tranquilo me toleraba todo eso pero tú le prendías unas velas de vez en cuando le decías gracias adiós pero mira en ese viaje me acuerdo yo ahora que de regreso llegamos y ya la fiesta se estaba acabando imagínate en la carretera a la 10 de la noche en la carretera no fuiste aterrado mire usted de camino Kinkirin Kinkirin de allá para acá encontramos a Boruga descalzo en el medio de la carretera ese casal de nosotros casal y tus zapatos descalzo descalzo y su corbata descalzo 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 no te quitan la corbata pero son los zapatos eso no va no va encontraron la Boruga descalzo que maldito coro y bueno lo montamos que fue que pasó no yo iba descalzo pero me le apie a Anthony porque iba demasiado ah pero espérate espérate dígame el line no del coro si si quien era lo que estaba para eso eran como 10 fueron 3 Anthony Río Boruga Anthony no ya llegó al otro día ya de todos colores al otro día no al segundo día y todo el mundo preocupaba donde está Anthony que le pasó llega no tuve que dormir en el cuartel el que hospedó en el cuartel el va de paso de noche a las 2 de la mañana se paró para darle bola a un marino cuando vas hermano vas y montate montate usted está en la base de caldera no puede salir para la carretera ese también es casal coquín coquín casi casi existió algún personaje que tú hayas creado y de repente por alguna razón tú dijeras voy a dejar de hacerlo por algún problema que te trajera no yo no me acuerdo yo estaba muy pequeño pero nunca te pasó nunca te pasó no creo que no porque hoy pasa que como se dice mucha gente que el humor está en peligro de extinción porque muchos personajes ofenden o hieren alguna clase si si es verdad ahora hay que tener muchísimo cuidado con eso inclusive en tanta la restricción que ahora acaban de aprobar una ley que no se les puede dar pela a los muchachos para tú darle un correazo tienes que llevar un formulario un notario un notario un notario pero a Sara a su hija Sara usted no le daba correazo duro ¿eh? no 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 en mi casa nunca nunca y como usted le daba boche a esos hijos porque yo le voy a decir algo su cara da risa o sea ¿eh? ya no pero como así imagínate señor imagínese ese era los pletos de Clemen porque pero dile algo entonces yo le digo mi hijo no puede hacer eso muchachos no puñetando muchachos tú no puedes salir a esa hora yo no pudiera yo no te pudiera con en serio tú sabes que es interesantísimo el tema que toca Ariel con la digamos evolución del humor las restricciones pero también como esta generación se conecta tanto con ese humor que vemos en YouTube que gracias a esa tecnología podemos disfrutarlos a ustedes y uno se ríe como aunque tú digas que la sociedad ha cambiado uno se ríe como si fuera hoy y toda esta generación está conectada si afortunadamente con el asunto ese de YouTube de internet la juventud ha visto lo que nosotros hacíamos y el mejor resultado el ejemplo mejor fue cuando hicimos la ecuelota en el teatro se llenó siete funciones llenas pero la la mitad del público eran jóvenes que nunca vieron eso en la televisión y sin embargo lo vieron en internet mi mamá dice que nos ha faltado cincuenta años a mí es loca como usted y es con tu mamá que tú estás hablando ¿todas las primas? ¿todas las primas? ¿todas las primas? ¡Ey, cuidado contigo! No, yo dije que te he dicho por la mañana Es mi madre no es mi madre ¿la mamá o mi madre? Tu madre No, mire quiero preguntarle o voy a preguntarle lo que Gaby decía que quizá todos se rieron el extinto Jackie Núñez en una entrevista que yo recuerdo le habían preguntado sobre Kukin y él decía que Kukin nació humorista porque en la universidad los profesores se lo veían y se reía sin hacer nada Sí, por la nota Tú ves que uno no puede con estrella Pero que tú sabes que a mí me pasó Me pasaba con cuando yo me fui de la UAS para la UCE que terminé allá pero era la época del show del mediodía yo tenía que irme del show manejando comiéndome un sándwich porque a las 3 tenía que estar en la clase y entonces los muchachos los estudiantes se paraban por la ventana del curso como un zoológico míralo allí ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! Como un zoológico quemándose el tipo con los sudores Pero tú tú hiciste una carrera tan divorciada de tu realidad y de tu vida ¿por qué tú elegiste eso? O sea de repente hay como un lado tuyo medio así como ingeniero tú me estás juzgando mal porque yo soy un muchacho serio yo he trabajado en ingeniería también y yo he hecho picoteos ¿De verdad? ¿De verdad? Sí O sea tú tienes ese otro picoteo Claro yo hice calles en la Romana hice un panteón de la familia que es un guacal de 12 ese es mi panteón ese es el mío yo reservé uno de los de arriba porque son más frescos a mejor ventilación y no tiene nadie arriba pero tú no tú no vienes de una familia de artistas bueno no no entonces ¿cómo fue esa transición? porque muchas veces para la familia es difícil sobre todo en esa época cuando un hijo decidía que no iba a tener una vida muy cristiana iba a ser chistes o sea bueno pero que yo no corté radicalmente la ingeniería yo me fui involucrando con Milton con Freddy después cuando pasamos el show de mediodía ya la cosa cambió y tu mamá esa mala junta no yo lo celebraba porque Milton era como un hermano más en mi casa en mi casa en el momento culto sí claro no no el itinerario suyo era de que hoy me toca vaciar un techo en no sé dónde y mañana en el momento y no entonces Milton vivía metido en mi casa y era parte de la familia o sea que no lo vieron extraño inclusive él se ponía a tocar guitarra y a cantar con mi papá que tocaba ah pero tú ves hay una avenita artística sí la avena cuaque yo digo que dentro de esas amistades mucho por mala suerte y dos tiempos pues me gustaría ver la presencia de un gran amigo suyo que es Roberto Salcedo claro su compadre su compadre yo recuerdo que una de las primeras como quien dice largometraje humorístico que hizo aquí fuera usted Roberto y Robertico yo estaba muy pequeño y Robertico estaba chiquitico ah no cuando el programa que tenía Roberto con Robertico hicieron como un especial yo creo que que se iban para Miami ah sí ahijado a larga distancia ahijado a larga distancia ahijado a larga distancia era como una especie de película para televisión sí así mismo me acuerdo yo que grabábamos un par de escenas en Busch Garden wow ahí era donde estaba eso viejo ya ahijado a larga distancia entonces había ahí en ese parque había una oficina una representación yo creo que había una parte de una fábrica de la cerveza de una cerveza y entonces hacían un brindis a cada visitante entonces había una fila de gente le daban un vaso fueron como 10 veces la fila como estábamos grabando yo tenía peluca y lente como 10 veces saludo buena saludo buena don cookie ya no me afeito ya no me afeito muchos de sus amigos han decidido incursionar en la política ajá de repente usted es un hombre de muchas capacidades un hombre no es verdad es verdad un hombre culto que es hasta ingeniero imagínese usted no ha pensado en algún momento o se le ha ofrecido en estos 50 años estar en política si me lo han ofrecido pero eso no eso no es mi mundo no no mejor que pero porque porque entiende que pero como diplomático pero como diplomático bien ah si ya es otra cosa porque eso es una función que no tiene que ver necesariamente con política yo estoy en la en el área cultural de la embajada dominicana en Washington y ahí he hecho una una cuanta cosita de aporte tan bello pero yo lo mandara así para donde hay tensiones entre dos países porque usted pudiera solucionar cualquier situación de estrés si le he hecho el brazo al embajador ruso mira jajaja mira usted conoce a la mamá Juana y le dice fa y ya mire vuelvo y reitero 4 de diciembre teatro de la fiesta de los de Aragua así que 1050 añitos usted tiene la potestad si puede responderme de decir como va o no va la nueva generación de humoristas que tenemos aquí en la república dominicana porque yo siendo humorista tenerlo usted de frente paselo a reír a usted bueno yo tengo que me tengo que fajarme como la ve usted esta nueva gama de humoristas en la república dominicana no hay muchísimos muchachos con un talento enorme lo que pasa es que lo que hablábamos hace un rato que es un humor diferente al que nosotros hacíamos pero si hay un muchacho con mucho talento lo que pasa es que inclusive han pasado 3 o 4 generaciones como decían ustedes después de nosotros vino por ejemplo la generación de de Irving de Kenny de Luis José después vino Carlos Sánchez y después vino este tigre este tigre no no y la generación de los muchachos que crecieron con René también con René Fiallo René con los como se llamaba el grupo de la nueva generación la nueva generación si ese fue otro un éxito con Carlos Pichardo con Carlos Pichardo con Carlos Pichardo la verdad que si ok cuál es el chiste que usted dice que ese chiste es el que no falla donde yo saque donde llega ese chiste ese chiste no falla el mejor chiste ese es mi mejor chiste este es mi mejor cuento mejor chiste si porque lo hace mil veces y tú te ríes mil veces diferente yo no sé que vaya a ver diablo esa y cojo este hombre tiene mil veces y mil veces te ríes pero diferente es por la entonación por la caracterización del chiste cuál es ese no yo no qué sé yo yo borro yo me acuerdo oyendo los otros pero mira me preguntaron algo que me llamó la atención sabes que ahora para entrar a cualquier sitio hay que enseñar el carnet de vacunación y cuando si uno cae preso yo estoy vacunado voy a usar esa don cookie no le de idea casal no de verdad le de idea yo lo veo siempre lo he visto tan feliz tan alegre y la verdad que eso es de admirar porque eso es muy bello eso se contagia pero que lo hace a usted sentirse triste o sea que le baja el ánimo los cobradores la deje ir la deje ir a mí también a mí también a mí también eso me deprime que dime una palabra triste anticipo anticipo ese 15 ese 30 a las 6 de la mañana buenos días ya tú sabes ese 20 está atrasado en su declaración evite retrasos y mora eso con una computadora su balance es 300 80 y 6 mil 400 centavos el personaje del científico para mí algo extraordinario donde sube esa idea de la ingeniería no no que se yo es una fórmula increíble mejor que la deito esa fórmula anda eso va que va eso debería subir con él al escenario usted debería subir con él al escenario vamos a hacerla junto iba a llevar una maraca para que la hagan junto hay personajes suyos que la gente no se sabe los nombres ni yo yo no tiene nombre no tiene nombre por ejemplo el de la canción el de las canciones no no el loco de la canción por pechu yo lo conozco por pechu ni el dj tampoco yo tenía había un socialista un cubano creo que era como marxista que usted salía con poloche rojo y la estrella del socialismo creo que ah no eso era de un día de la política pero el dj ni el dj ni el de las canciones ni el mismo científico tenía no tampoco tenía nombre no no tenía nombre en el caso de la escuelota también había guión o no había absolutamente no wow eso no pero tú increíbles por eso era que era un grupo que tenía cierto nivel de información porque ahí se te preguntaban de Napoleón y tú tenías que saber historialo que son humoristas yo sé que don Freddy llegaba como con un tema y decía hoy nos vamos con anatomía a veces pasaba pero otras veces uno se ponía en la cosa se sentaba en su silla y Freddy arrancaba por ejemplo arrancaban con Napoleón y ustedes arrancaban ahí exacto entonces tú tenías que saber de qué se trataba para poder deformar eso claro y Napoleón vamos para Rusia pero no es invierno verdad esa la que hicimos que fue así un momento vamos a hacer Napoleón y usted hizo Josefina y Josefina jodiendo la mañana Napoleón levántate nada pues hay nada nada pues que hay de cena hoy se llama un brú pero es verdad señores había un momento en la historia que Josefina se levantaba y una pero sin querer cogía el caballo y salía por ahí estamos y lo condena a una isla como ella dejame inventar una guerra para tarde ella fue el que le puso el sombrero atravesado no pero había pero en caso del programa con cooking si era un programa de sketch que tenía un guión pero había una de las sesiones más que yo creo que yo no le he visto en ningún otro programa humorístico del mundo que era usted sentaba con Ryan Lucas Brian Lucas improvisaban un guión como así y atrás estaba pasando el guión que ellos eran dos guionistas y decían vamos a poner una historia de que hay un hombre y llega la mujer celosa y llegaba Luciola y le entraba a Freddy Habe a Freddy Habe el punching bag todos los golpes se le pegaban a Freddy Habe entonces él como actor estaba sufriendo porque los guionistas estaban creativos y bueno él es que le hacíamos mucha maldad al pobre Freddy él hacía de un pintor y entonces tenía la manía de ponerse el pincel en la boca se lo untamos de jicarib ¡Diablo! ¡No! se puso de todos colores se bebió un galón de agua echándote esa agua y no le da qué desgraciado entonces de ese grupo de con cooking quizás es la persona que más lejos ha llegado de lo que comenzaron contigo lento fue Pachulí ¿cómo se conoce? ¿cómo tú integra Pachulí? Pachulí llegó creo que fue por Miguel Pérez fue con él a ver la grabación y a tomar fotos él era fotógrafo en esa época Pachulí ¡Wow! y entonces se fue integrando porque él iba todos los fines de todas las semanas que cuando hacíamos grabación él iba con Miguel que Miguel tiene un cuento bueno él le decía Miguel la cumbre ¿ustedes no sabían? que abogado porque sí el abogado el licenciado Pérez Miguel Pérez pero Miguel manejaba una guaguita de de Reintel y entonces le dijeron vete a la cumbre a llevar su papel y él agarró para la cumbre y la cumbre era el edificio de la tiradente y él cogió papel de la blanca lo pararon embonado embonado antes no había celulares era fuerte lo que quería preguntar la historia de Pachulí ¿cómo se queda él en el elenco si él fue simplemente a tirar fotos? no fue participando poco a poco como extra pero ponte ahí siéntate ahí ajá pero él hizo su papel bien entonces fue progresando se fue metiendo tú sabes que hablando de tecnología Coquín es una de las personas que yo conozco que no está atento nunca a su celular eso eso es parte de tu felicidad tú lo dejas en el carro Coquín en el celular ahora mismo está en el carro en la gavetica en la gavetica yo con un celular me siento como un pollo amarrado de un bloc con pata larga está agarrado no puede caminar ay no pobre pollo sí pero así y has podido vivir feliz sin eso me dice te llamó fulano ah bueno yo lo llamo cuando llegue a casa eso no es mi mundo no es tu mundo mira yo creo que una gran generación de humoristas es producto de espacios de la televisión que le dieron apertura para que hicieran ese humor y lo compartieran con la gente en la televisión dominicana ahora hay una escasez de espacios de programas por diferentes situaciones se han creado otras alternativas como youtube y eso crees tú que hacen falta espacios para nuevos talentos no hay duda hacen falta lo que pasa es que la televisión se ha complicado mucho ya es un negocio que no es negocio esa es la mejor definición esa es la mejor es un negocio que no es negocio es la mejor definición pero es una pena porque la realidad pero pasa algo entonces antes de pasar lo que no es talento para que seguir ahí se ve youtube se ven las redes sociales como la alternativa para esos jóvenes que quieren emprender principalmente en el humor sin embargo se crea una que es una conversación que se discute mucho entre comediantes y entre humoristas cuando se dice si los muchachos que hacen cosas en las redes pueden ser considerados comediantes hoy porque no hacen su humor y tienen su público tienen muchísimos seguidores ahí está lo está diciendo pero es que lo que define un comediante no es hacer reyes si no lo que pasa es que muchos lo definen como la persona que puede hacer algo en vivo que vive de eso hace reír mira es que ahora mismo ha cambiado la tendencia las redes son más importantes que la televisión ahora mismo porque las redes tú ves a la hora que te das la gana la televisión tú tienes que esperar una hora de un programa así es mire con relación a eso hay que decirlo y reconocer es de grande y por eso siempre felicito a Juan Ramón Gómez Díaz que nunca ha abandonado un espacio en sus medios para todavía dejar porque yo creo que si no estuviera usted fuera a ver si no encontrará nada de comedia en los medios televisivos tradicionales como usted sobrevivió que pensó que le pasó por la cabeza cuando la guerra de las papeletas donde muchos se fueron otros se quedaron recuerda usted esa época y cuéntenos su verdad cuánto picaste ahí cuántas papeletas había menudo por el aire había un menudito porque yo me acuerdo estaba en el show del mediodía y primero se fueron Milton Roberto y Felipe se fueron para para Reintel Reintel y un BM el que yo llamó delante de mí denle el que él quiera pero ¿y qué que crees esa? lo suelto ahora mismo imagínate ¿qué iba a hacer yo? y se lo expliqué a mi compadre Tomén me dijo bueno yo lo entiendo yo lo lamento mucho pero yo lo entiendo imagínate ¿qué hago? cualquiera por su mejoría pero ven acá yo te pediría una vuelta en el BM porque ¿qué vamos a hacer? ya me invita una época bastante difícil me imagino o sea para tener que elegir tal vez quedarte quedarte en un espacio pero obviamente claro no y ahí después cuando entré a Reintel tuve la oportunidad que tenía años tratando de conseguir cómo hacer el espacio con Cuquín sí pero que era un sueño muy costoso es más el nombre de ese de ese programa lo puso Jackie que nos reuníamos para discutir la idea y nunca se pudo por razones de presupuesto porque había 10 personas de telecomediante más el equipo técnico un idea móvil un equipo de edición o sea muchas cosas que no se podía conseguir con presupuesto limitado Don Cuquín nos gustaría por favor los teleoyentes aunque sea tres cuenticos ahí para que los televidentes los telesoyentes ojalá yo hazte uno para yo acordarme de los otros a ver que nada más hay que decir una palabra borracho ya el comediante sabe borracho no pero mira ahora me acuerdo de los abuelos tú sabes que tiene muchos cuentos el abuelo que está con el control de la televisión en la mano tiki 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 que será lo que ha hecho este viejo que está en todos los canales dice la mierda papá quítese de ahí que sea el espejo estaba trending top el viejo si como cuando Cuquín llegó que yo le dije Cuquín está igualito me dijo si a mi abuelo Cuquín tú nunca has pensado en ningún momento te ha pasado por la cabeza retirarte los guardias nomás son los que se retiran en este país los retiran no se retiran tú no has visto ningún guardia renunciar así que me retiro no Cuquín a propósito de esa pregunta hay muchos jóvenes que dicen que no se les da la oportunidad sin embargo tú pasaste por un proceso para llegar a donde estás y tú no te tienes que quitar para que otro ocupe tu lugar cada quien que vaya haciendo su camino al andar y que cree su espacio tiene que ganarse porque tú como ingeniero no vas a dejar de hacer obras porque hayas hecho 10, 20, 30 entonces veo como una necesidad imperante de la mayoría de los que se quejan sin saber cuál ha sido tu proceso para llegar ahí y luego entienden que ellos no están porque tú estás ocupando un espacio pero ellos tienen que hacer el de ellos claro no es cuestión de quítate tú para ponerme yo exacto hay una cosa que siempre se dice de usted que es que usted es la persona a lo largo de los últimos 50 años de la república dominicana con mejor tasa de aceptación dígase que usted nunca ha tenido conflicto con nadie nunca ha tenido un lío ni una enemistad ¿cuál es el secreto? no habla de nada están chimiendo no te permito ¿cuál es el secreto? eso es mismo una conducta de respeto para los demás sobre todo para los del espectáculo la gente que está en este asunto y no meterse con nadie no crear discusiones inútiles que no llevan a ninguna parte que no que tú te pusiste tal cosa me importa a mí esa es la actitud que me importa a mí yo hago mis trabados y no miro como los caballos que le ponen una anteojera ni nunca nadie ha buscado problemas contigo tú no te has dado cuenta tú no te has dado cuenta no pero es verdad se empiezan ahí déjame allí vengo ahora don cooking algún momento en su carrera un escenario que usted se haya apretado casi siempre de duro sí porque tú tienes la gente está esperando que tú los hagas reír y entonces es un compromiso porque a veces uno no está o se está confundido o tiene que orientarte porque eso es muy también muy común que de la gente que recita un libreto tú tienes que orientarte de por dónde va el público para meterte por la preferencia no por lo que tú impones a veces tiene que dar un giro no y a veces el público así como una funda de hielo ajá y ahí se duro y tú oyes dos aplausos ajá y uno es un borracho que está en la esquina y son dos que andan contigo pero usted tampoco aplaudieron malditos pero pasa a veces que hay uno que no se ríe el que va y te felicita al final el que más goza increíble hay un cuento yo no voy a decir el nombre pero fue un general cuando teníamos el show 3x3 en el embajador el señor sentado en la fila de adelante en la mesa de adelante y nosotros preocupados oye a este hombre no le ha gustado la cosa una cara de perro lo buche le caía en el puño y cuando terminó el show excelente oye yo nunca me había reído el no le ha gustado yo nunca me había reído no lo ha gustado yo nunca me había reído en el 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 Gracias por ver el video.